Bienvenidos a otro nuevo video tutorial en el que vamos a continuar haciendo nuestro juego de realidad aumentada. Antes de empezar quería comentar que cuando exportamos este proyecto tal y como lo tenemos a un dispositivo móvil el humo que tenemos solo aparece cuando el marcador está en la pantalla del teléfono y el fantasma siempre 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 está funcionando y dando vueltas independientemente de si estamos apuntando al marcador o no. Al igual que como el humo que si aparece cuando se detecta el marcador y desaparece cuando se pierde resulta que esto es así porque humo es hijo de marcador. Si queremos que fantasma haga exactamente lo mismo es decir en cuanto se pierde el marcador desaparezca el fantasma y cuando vuelva a aparecer el marcador aparezca el fantasma simplemente tendríamos que hacer el fantasma hijo de el marcador. El juego seguirá funcionando igual con el único resultado de que ya el fantasma y el humo solo se verán cuando el marcador esté detectado por la librería buforia. Es decir que tengamos el dispositivo apuntando al marcador. Esto va a durar poco porque ahora la primera parte de este videotutorial vamos a hacer un script para ir generando fantasmas cada cierto tiempo. Va a ser un script básico y luego ya poco a poco en los siguientes capítulos iremos completándolo. Como hemos visto en capítulos anteriores para crear objetos en tiempo de ejecución necesitamos guardarlo en prefabs. Para eso vamos a crear hacer que el fantasma sea un prefab. Vamos a crear un prefab nuevo. Create prefab. Vamos a poner fantasma. Y vamos a arrastrar el objeto fantasma de la jerarquía hacia el prefab para que se quede guardado. El cuadradito cambiará a color azul. Ahora una cosa que hay que tener muy en cuenta es la diferencia que tenemos entre este objeto y este objeto. Para evitar problemas hay que tener en cuenta que cuando generamos un prefab se pierden lo que son las referencias a objetos que hay en la jerarquía de la escena. Esto quiere decir que si aquí tenemos fantasma, si lo veis, estamos haciendo referencia a otro objeto en la jerarquía. Ahora, cuando convertimos este objeto en un prefab desaparece esta referencia. Así que lo que tendremos que hacer será, además de crear el objeto en base al prefab, una vez generado en la jerarquía de la escena, tendremos que, mediante código, asignarle este atributo. Asignarle el objeto sobre el cual vamos a rotar. Y bueno, explicado esto y aclarado, vamos a crear un objeto nuevo. Aquí en la jerarquía, bueno, aquí podemos ver, antes de pasar hacia adelante, que este script sí sigue manteniendo la, bueno, este prefab que está dentro del prefab, sigue manteniendo la referencia porque es una referencia a un archivo que hay aquí, en el proyecto. En este caso vemos que la referencia es al prefab explosión. Por eso esa no se pierde, se perderán todas las referencias hacia objetos de la jerarquía. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, para guardar lo que son los scripts y tenerlos organizados, los scripts que se van a encargar de gestionar lo que es la lógica del juego, vamos a hacer un objeto nuevo y lo vamos a llamar controlador del juego. GameObject, createEmpty, lo único que nos servirá a este objeto no será ni visible ni nada, simplemente será para tener todos los scripts que se van a encargar de gestionar el juego. Vamos a llamarlo controlador del juego. Aprovecho, ya que tenemos fantasmas guardado en el prefab para borrarlo, ya que ahora vamos a hacer la programación para que vayan generándose fantasmas cada cierto tiempo. Ahora aquí en controlador del juego vamos a añadir un script, un componente, script, que se va a encargar de ir generando estos fantasmas. Así que creamos un script en fechal, lo llamamos generador de fantasmas. Y lo añadimos a controlador del juego. Ya tenemos el script y ahora vamos a ir editándolo. Generador de fantasmas. Vamos a definir unas cuantas variables públicas para ir asignándolas desde el editor. Como vimos anteriormente, necesitábamos una referencia al prefab que queremos generar en código de ejecución, en tiempo de ejecución. Así que vamos a poner la referencia al fantasma prefab. Así podemos ver que en cuanto nos aparezca aquí, ya podemos asignarle el fantasma, es decir, el prefab que queremos que se genere. Luego, como vimos, el fantasma, vamos a necesitar asignarle este objeto. A este objeto vamos a tener que asignarle algo. Así que vamos a añadir en el script también public transform objeto en el que girar. Y otra cosa más. Vimos que arrastrábamos el fantasma dentro de marcador. Lo cual quiere decir que cuando el marcador se pierde de vista, el fantasma también se pierde de vista. Para hacer un objeto hijo de otro, vamos a tener también que tener la referencia a marcador. Así que vamos a añadir también la referencia al padre. Public transform padre de nuestros fantasmas. Y ahora vamos a definir unas cuantas variables públicas. Por ejemplo, espera al primer fantasma. Cuánto tiempo vamos a tener que esperar para que salga el primer fantasma desde que empieza el juego. Yo voy a poner tres segundos. Public float. Y luego ya, la siguiente que nos viene a cuento es el tiempo entre fantasmas. Que vamos a poner cinco segundos. Quiere decir que cada cinco segundos se va a generar un fantasma nuevo. Ahora, para llevar la cuenta y guardar la hora en la que se va a generar el siguiente fantasma, vamos a tener una variable privada. Que la vamos a llamar hora del siguiente fantasma. Claro, aquí al iniciar, esta función se va a llamar en cuanto se inicie este componente. Quiere decir que cuando se inicie el juego se va a llamar a esta función. Así que vamos a aprovechar para inicializar el valor de hora del siguiente fantasma. Luego la utilizaremos para comprobar. A ver, ¿ha llegado ya la hora de generar el siguiente fantasma? Sí, pues generamos el fantasma. Que no, pues esperamos el siguiente fotograma. Aquí, la hora del siguiente fantasma, imaginaos que es la primera vez que vamos a ejecutar el código. La hora del siguiente fantasma será la hora a la que queramos generar el primer fantasma. Así que vamos a hacer uso del tiempo que tiene que pasar para generar el primer fantasma. Así que va a ser la hora actual, time.time, le vamos a sumar tres segundos, es decir, tres segundos en el futuro. Y antes de nada, voy a asignar estos objetos, antes de que se me olvide. Antes de empezar a hacer ya lo que es el código que genera los fantasmas. Vamos a guardar este y este. Esperamos que se generen. Vale, objeto en el que girar. Yo voy a girar alrededor de humo, que era el que teníamos asignado previamente cuando estábamos haciendo los ejemplos. Y luego padre de nuestros fantasmas. Pues hemos visto que el padre lo hacíamos, a los fantasmas, hijo del marcador. Vale, ya tenemos todo asignado, ya podemos seguir haciendo el código. El código va a ser bastante sencillo. Entonces, en cada fotograma tenemos que comprobar si ya es la hora de poner el siguiente fantasma. Eso lo hacemos así. Si time.time es mayor o igual que hora del siguiente fantasma. Que ya es la hora de generar el primer fantasma. Pues vamos a actualizar la hora a la que vamos a generar el siguiente. Esta vez, hora del siguiente fantasma será igual a la hora actual. Y le vamos a incrementar esta vez el tiempo entre fantasmas. Ya que entre cada fantasma va a estar este tiempo. Aquí vemos que son 5 segundos. Tiempo entre fantasmas. Y ya una vez tenemos actualizada la variable, procedemos a instanciar el objeto. Podemos poner instantiate. ¿Qué objeto queremos instanciar? Pues el que tenemos referenciado por el transform fantasma prefab. ¿Dónde lo queremos poner? Pues vamos a poner, por ejemplo, en la posición del objeto en el que giramos. Punto transform.Posición Y el ángulo, hacia donde va a estar mirando, va a estar definido por igual. Objeto en el que girar.Punto transform.Rotation Que luego, estas dos cosas darán igual, ya que cada fantasma va a tener su script que lo posiciona y lo gira alrededor de este objeto. Así que, por eso no nos tenemos que preocupar. Ahora, con esto tenemos el objeto. Pero necesitábamos, si recordáis, establecerle un padre, hacer el objeto fantasma como hijo de algo y añadirle lo que es esta propiedad mediante código. Para ello, vamos a guardar la referencia al transform del objeto que instanciamos. El fantasma, transform, fantasma, transform es igual a, instanciamos el fantasma como un transform. Ya que, instanciate, si lo veis, devuelve un UnityEngineObject. Ese objeto será un transform, así que hacemos el e-casting. Para así ya tener el transform. Ahora, con el transform, es donde se hacen las relaciones de padre-hijo. Así que nos viene bastante de utilidad. Fantasma transform, el padre de este fantasma que acabamos de crear, va a ser, padre de nuestro fantasma. El objeto que le hayamos dicho aquí, en el editor. Bueno, luego, tenemos que, otra vez se ha perdido, no sé qué es lo que pasa con el editor. Ya le tenemos puesto el padre, ahora falta asignarle el objeto en el que gira. Esto es un poquito más complicado, ya que este valor está dentro del componente rotar. Así que tenemos que obtener una referencia al componente rotar del objeto que hemos generado fantasma. Así que vamos a obtener la referencia al componente rotar. Vamos a llamarlo igual. ¿Y cómo obtenemos la referencia? Pues accediendo al fantasma que acabamos de generar. El fantasma que acabaríamos de generar, que sería fantasma transform. Y llamando al método getComponent, ya que rotar es un script, pero también es un componente. Y utilizamos esto para, el menor que y el mayor que, para decirle el tipo de componente que queremos obtener. Aquí vemos que queremos obtener el componente rotar. Entonces con esto ya tenemos aquí la referencia al objeto de, a este componente. Ahora para acceder a este atributo, es poner el nombre del componente, punto y el atributo, que es objeto centro de rotación. Objeto centro de rotación va a ser el que lo hayamos puesto aquí arriba, que es objeto en el que girar. Objeto en el que girar. Y ya con esto podemos estar completamente seguros de que cuando ejecutemos nuestro proyecto, a los 3 segundos se generará el primer fantasma. Y luego, cada 5 segundos, se irá generando el siguiente. Vamos a probarlo para ver si funciona. Aquí tengo un error, me ha faltado la F. La F que se habrá borrado, que es la línea 25 del generador de fantasmas. La línea 25, aquí. Se ha borrado automáticamente, no sé por qué. A ver que compile y ya lo tenemos todo listo. Ahora vamos a ejecutarlo, a ver qué tal. Bueno, aquí se genera el primer fantasma. El segundo. El tercero. Pero vemos que son muy pequeños. Y ahora, para arreglar este problema de que los fantasmas aparecen más pequeños, vamos a arrastrar el prefab dentro de la escena. Vamos a ponerlo en un lugar en el que... Aquí. Y le vamos a cambiar la escala. Vamos a hacerlo más grande. Y me parece que el valor 1, 1, 1 es el valor que debiera de tener. Así que, habiendo hecho estos cambios, voy a darle a aplicar, para que se guarden los valores dentro del prefab. Y ya podemos borrar el fantasma y volver a ejecutar. Y ahora sí, ya tenemos los fantasmas a un tamaño jugable. Y vemos que cada tantos segundos va saliendo un fantasma nuevo. Otra cosa que merecería la pena comentar es que cuando tenemos aquí los valores y los asignamos desde el editor, por ejemplo, este valor sería un valor decente, ya que así los fantasmas no aparecerían en fila. Aparecerían como uno enfrente de otro. A ver si estén aquí, concierto. Vale, perfecto. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que una vez hemos establecido un valor aquí en el editor, por mucho que vengamos aquí, vamos a poner tiempo fantasma. Un fantasma por segundo. Ahora, si ejecutamos, deberíamos de tener de ir generándose un fantasma cada segundo. Y veremos que no, que eso no es así. ¿Por qué? Porque siempre prevalecen los valores que hayamos hecho aquí en el editor, los que hayamos establecido desde el editor. Así que mucho cuidado con eso, porque si veis que cambiáis un valor aquí en el código y luego no aparece realmente en el juego, tened muy en cuenta de que puede ser porque lo habéis establecido en el editor. Quiere decir que lo habéis cambiado. Para reiniciar todos los valores se puede hacer botón derecho y reset. Pero, teniendo en cuenta que los cambios que se hacen, los valores que se establecen aquí en el editor, prevalecen sobre los que se pongan en el código, con eso y tener esa precaución es suficiente. Y bueno, esto es lo que ha dado tiempo a hacer hoy. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!